¡Hola! Muy buenas a todos, gente. Estamos en otro episodio de Bloodborne, donde lo habíamos dejado. Vamos a continuar. Vamos a dejar que este bicho grande, este engendro, nos agarre. Que básicamente esto viene siendo lo que... lo que hay oculto en Yharnan, que son dioses, básicamente. Para que este nos agarre y nos lleve, tenemos que dejar que Paches, la araña que nos hemos encontrado en el bosque prohibido, pues... nos dé como su bendición, ¿no? Como se parte la caja. Aquí tenemos a Paches, otra vez. ¡Qué alegría esta, contemplar lo divino! Debe de ser tal placer. Estás en deuda conmigo, ¿sabes? No eres una bestia de la espesura. Pero aquí estás, bailando con los dioses. Yo tengo mis dudas de si atacas a la puerta de si le matas a él. No lo hice, por si acaso. Pero teniendo en cuenta que hay enemigos que les puedes dar atravesando las paredes, me da la sensación de que también podrías matar a Paches si quisieras. Bueno, básicamente, como veis, son aulas de laboratorio. Esta es de audiencia o de clase. Y aparecen estos tíos que vienen siendo los eruditos que había en la escuela de Birgenberg. Pero aquí, pues... Están convertidos, ¿no? Se han hecho una especie de gelatina. Y bueno, estos son los que no han conseguido trascender más con los experimentos que se han hecho con la sangre de Antigua, con la sangre de los dioses. Yo voy a darme un pequeño paseo por aquí para ir cogiendo algunos objetos que hay. Aquí hay que tener cuidado con un bicho del que ya ni me acordaba en la primera ranquice por aquí. Al coger estas cosas, se cae encima un bicho. Así que ojito. Tampoco es que haga un daño muy de la hostia, como podéis ver. Más bien pocos. Son unos bichos muy fáciles los estudiantes estos. No tienen nada. Hay una zona en la que está petado, pero petado de verdad, de los bichos esos. Y hay que tener cuidado, porque aunque, como veis, pega un poquito, como te enganchen tres o cuatro, te mandan a tomar por culo. Ahí he cogido algo que se llama mermelada rosa o mermelada roja o algo así. No tengo ni idea para qué sirve, la verdad. No la he llegado a utilizar. Aquí estoy buscando el camino, porque hay una entrada de una puerta que está medio así por un callejón. Y esta es la zona que digo yo, está bastante, bastante, bastante petada. De hecho, si os fijáis, hay un poquillo de lag y todo. De tantos enemigos que hay. Y eso, cuidadín, porque son muchos. Os atacan a distancia y como se enganchen, os mandan a la puta. Y aún por encima no... No se aturden, no se achantan cuando les pegáis. Entonces, ojito, que aunque les estéis haciendo daño, no... No podéis hacer los combos completos si hay varios. Porque os va a reventar. Aunque os dé para matar a uno, os va a atacar el otro. Y, ah, y te siguen casi hasta el infinito, ¿eh? Mientras andes por aquí, te van a estar persiguiendo. Entonces es mejor encargarte de ellos, para estar tranquilo. Como veis, son un montón. ¿Qué pasa si quieres que te den por el culo? Pero... Es eso, es que te siguen, y te siguen, y te siguen. Buscas, si quieres, puedes buscar... Bueno, ahí usa un papel del rayo un poco a lo imbécil. Si quieres podéis buscar unos sitios estrechos. No nos tengan que venir en plan pasillo. Y les podéis ir pegando por ahí. Si os fijáis, ahora mismo estoy sin viales de sangre Lo cual es un problemón Y aún así, intento ir a la zona nueva Fijaros que si os visteis Por el fondo, aún te seguían Y eso, voy a la zona nueva A la siguiente habitación Porque ahí ya no había nada más Y sin frascos Que por supuesto voy a morir Entonces en algún momento veréis un pequeño corte Y volveré a aparecer con frascos Bueno, aquí es bueno, típico Encender la lámpara como siempre Y aquí me puse a echar un vistazo Para saber por dónde había que ir El camino es bastante sencillo Seguir por el camino en la izquierda Hay algunos por la derecha Pero básicamente te lleva donde hay un atajo Fijaros la vida que tengo Estoy a un toque A un toque literal Cualquier cosa me escupe Cualquier cosa de Bloodborne Incluso los bichos del principio de todo Me quitan esa vida de un golpe Así que ojito ¿Veis? Por ahí está el atajo Pero obviamente no podemos ir por ahí Lo único camino posible que hay Es por la izquierda Ahí veis uno de esos bichos Ese bicho, bueno, lo de siempre Si lo matáis os da cositas para el arma Y ahora aquí pues Hay dos Claro, tenéis que tener cuidado con eso Yo ni me digui Yo es que ni me acordaba Que aquí había dos Entonces aún por encima Me meto en un sitio donde no puedo salir Me acorralan Todo eso, bueno Hacen conmigo lo que quieren Y me muero, obviamente Y he muerto Estos bichos Son bastante sencillos Si los pillas desprevenidos Porque te da tiempo A cascarle un combo entero encima Y por norma general Los mataréis Y si bueno Si no lo queréis No queréis arriesgaros A comeros una hostia Haciendo el combo completo Le podéis pegar Tres golpes Cuatro golpes Y echaros atrás a correr Porque lo que van a hacer Es una onda expansiva de electricidad Tampoco tiene un área Muy grande con rodar una vez Es suficiente, creo yo Si no, fijaros Le pego Pum, 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 pum Pum Gastas el combo Y no pasó nada Aquí estoy buscando Por ese otro bicho Por donde viene Vienen por ahí Por la derecha Ahí cae Ese caminito por ahí Es por donde vino El otro bicho Aquí simplemente Pues voy rápido Y le empiezo a pegar Pues antes Me lo intento cargar Veis Esa es la onda expansiva Me lo intento cargar Antes de que venga el otro Que ahí viene Pero otra vez Estoy Ahí me eché para adelante Cuando quería echarme para atrás Es otra vez Estoy sin frascos ¿No? Va a ser un problema Hacer esta zona sin frascos Aquí nada Estoy buscando aquí Las sangres ¿No? Que tenía Que tenía un montón O sea Tengo 36.000 No es algo Que te apetezca Dejar atrás Aquí ahora Viene una parte Relativamente complicada Os van a venir Dos cazadores A la vez Lo cual pues Hace que sea Un poquito complicado Todo Ahí viene uno Y el otro Anda por ahí cerca También Estoy mirando Buscándolo Aquí lo que hice Fue echarme para atrás Para que el otro No te viniera Pero da igual Va a acabar viniendo Ahí me he comido Una hostia de gratis Que siempre viene muy bien Y ahora empieza El combate En serio Comiéndome hostia Sin parar ¿No veis? Ahí lo viene Corriendo Y si crucéis el puente Como que se echan para atrás Entonces tenéis que jugar Un poquito con eso Ahí viene Pero el otro No viene Así que bueno Como todos los cazadores Les esquiváis los golpes Y gastáis vuestro brío En él Es así de sencillo Porque los cazadores Es como si tuviesen Su propio brío Aquí me gasté Un papel del rayo En plan Venga A lo mejor me da tiempo A matarlo Antes de que él Me mate a mí Y además Le haces bastante más Fijaros el daño Que le haces Si aún por encima Lo atontas Que es lo importante Si lo veis Si os fijáis Va con el traje De la iglesia De la sanación Y me Ya habéis visto Con la vida que tenía De mierda Me ha dado tiempo A matar a uno El resto de sangre Ese me lo dieron Por Ahí por Por la cámara He muerto El pedazo ese De sangre Fue porque Ahora estoy Con Mira Por encima Se chulea El cabrón Me hace un poco De disrespect Porque hice el juramento De los sangre vil Me puse la runa De los sangre vil Y al matar cazadores Pues Te dan de esas cosas Que luego puedes ir a cambiar Si te dan objetos Bueno Ahora como veis Ya tengo 15 frascos Ahora la cosa va a ser Muy diferente Aparte Como ya he matado Uno de los cazadores Ahora no va a estar Los cazadores Solo están una vez Los matas Y ya no están Nunca más Así que bueno Repetid este Este caminito Ahí las piedras Me han impedido Que hacerle el combo entero Si os fijáis Tiene este los ojos azules Porque tiene este Mis sangres El cabrón Z te lo escogió Por algún sitio Y me rechazó Me revientan Entre los dos Es que este juego Con dos Es un poquito complicado De hacer Aquí me estoy alejando Corriendo Básicamente Para poderme curar Tranquilo Y miradlos como se atascan Se buggean ellos solos Y listo Bueno como dije Uno de los cazadores Ahora no va a estar Entonces esto va a ser Más sencillo No me tengo que echar Hacia atrás Y forzar Que solo venga uno Y no el otro Ahora pues ya vas a saco Por encima es el del hacha Que me parece bastante Más fácil que el de la espada Porque tiene unos ataques Más lentos Y más predecibles Ahí estaba buscando Por el bicho ese Pero bueno No me voy a poner a matarlo Tiendo al cazador aquí Era lo que me faltaba Es siempre lo mismo Buscar que os ataque Esquiváis Y pegáis vosotros Este ya tiene mi ropa Va exactamente igual Vestido que yo Es un clon Gastáis combo Y lo mismo Os echáis para atrás Me habéis visto Ese intercambio De disparos Hijo puta Como me las devuelve Vale cazador muerto Nos da otro De esos objetos Creo que si acumulabas Muchos de estos Te acababan dando Un arma en aquel sitio En lo de los Sangreville No sé si es la katana Lo que te dan O algo así No lo sé Debería ponerme con ello Porque me falta el logro De conseguir todas las armas Debería ponerme A buscar como conseguirlas Básicamente Si queréis hacer esto Podéis subir Y caéis justo encima El objeto Podéis bordear por aquí Y ahora pues hay Varias opciones Está El camino Perdón Este camino que baja El cual te lleva A una zona Simplemente para farmear Y abrimos un Mini atajo Se podría decir Que es por el camino Que voy a ir Podéis farmear Bastante Porque hay gigantes Y los gigantes Dan bastante experiencia Bueno Experiencia a sangre Además hay varios objetos Y demás Es interesante Venir por aquí Pedrada Y muerto Tienes que tener cuidado Porque los gigantes Os tiran piedras Y estas piedras Como podéis comprobar Os matan directamente Y los cabrones Tienen una puntería Del 15 Así que Ojito Si no recuerdo mal Ahora pasaba de todo Me ponía a correr Sin más Y ya está Tengo que tener cuidado Por las sangres Porque ahora mismo Tengo como 45.000 O algo así No molaría nada perder Las que suya Son un par de niveles O veis Sudo de todo Los cazadores no están Y busco el camino Para bajar Y listo Lo que no recuerdo Es donde estaban Vale Están en la entrada Mis sangres 50.000 ¿No? Como para perderlas Aquí bueno Estoy buscando por las esquinas Si hay algún objeto O un algo O yo que sé Y mirad De casualidad Si que encontré algo Ahí está Ese es el gigante Cabrón que me mató Lo va a pagar Con su vida Hay varios gigantes Tienes que tener cuidado Mientras estáis pegando a uno Puede iros otro Y empezaros a tirar Las rocas Así que Ojito con eso Y fijaros 1600 Nada mal Estaba mirando Porque me pareció Ver un objeto Porque las flores estas Se confunden con objetos Tenéis Bueno Igual os pasará Alguna vez Como a mí Que miráis Veis que brilla algo Y en verdad Son estas flores De mierda Habéis visto esa piedra ¿No? Eso es otro Que me ha estado atacando Aquí me puse a lotear Porque soy imbécil Básicamente Yo no estoy corriendo Porque se avecinan piedras Y matan Así que Ojito Ahí abajo No bajé Directamente Lo único que Habéis visto ahí Que superataque Lo único que hice Fue limpiar Por los laterales Y nada más Aquí me alejo Porque me huelo Eso Otra piedra Ahí me he comido Una hostia buena Aquí me puse A pegarle de lado Porque no quería Que el gigante Cayese abajo Y que luego No muriese Bueno Bueno Esta zona ya está Prácticamente lista Ahí ya podéis Ahí uno de esos bichos Se escapó Este es el atajo Lo abrís Hace que caiga esto Y ahora desde la entrada Podéis venir por aquí Pero bueno Es que Más que un atajo Es un camino alternativo Hay que tener cuidado Con estos bichos Son grandes Y son como los que escapan Y tal Pero te atacan Y te meten bien Si te dan Te pegan así un coletazo Y hacen bastante daño También tienen un poquito Más de vida Pero bueno También mueren fácil Como veis Y listo Aquí ya no hay nada más Ya podemos volver Ya digo Supongo que por ahí abajo Habrá algo Pero yo no bajé El agua esa envenena Y demás Así que bueno Como veis Ya me puse los antídotos De objeto De acceso rápido Y ahí estaba mirando Por si había algo Y como no vi nada Pues no salté No sé si había una runa Por ahí No recuerdo Típicas runas Que no valen para nada Que solo usas Durante todo el juego Usas las mismas Tres O sus versiones mejoradas Claro Porque las runas Se pueden mejorar de nivel Bueno Se pueden mejorar No Encuentras una runa mejor Y ya está Estos bichos Tío No me queda nada claro Que son Parecen como calamares Que se bañan en veneno Ese camino No es para nada Es para volver A la zona de atrás Lo malo de este veneno Es que te ralentiza No puedes ir A una velocidad Rápida Ahora vais a ver Que de repente Me paro Y empiezo a andar Tenéis que ir A esa velocidad Entonces lo complica Porque hay De estos gigantes Que te tiran piedras Mirad Aquí tenéis este objeto Un poquito Unas poquitas sangres Es un poco tontería Aunque ahí me he comido El Es que no No merece la pena Tomarte los anciutos Porque te envenenas Enseguida otra vez Entonces lo mejor Es pasar Justo ahora Encima mía Hay un gigante De esos que te tiran piedras Así que bueno Voy a ir a por él Voy a cargármelo rápido Y esas cosas No me he puesto a pegarme Con los calamares Estos ya Pues por vicio La verdad Para acabar antes Mira yo como paso Del gigante Es importante Venir aquí Si queréis la runa Si queréis conseguir La runa Y demás Aquí arriba Tenéis esa La de La runa del lago No sé cuántos Aquí me pongo A hacer el combo Y sin querer Lo tiro Y como podéis ver Y a los gigantes Estos no les hace daño El veneno Entonces Ahora lo ha complicado Un poco Porque si lo quiero matar Tengo que ir hasta él Tengo que tener cuidado Con los calamares Cuidado con el veneno Entonces lo que hice Fue pasar de él Ahí tenéis que tener cuidado Con ese Porque como os estáis moviendo Muy despacito Y os va a tirar la piedra A la cara Os puede pastidiar Fijaros mi vida Cuanto ha bajado Por el veneno Es increíble Y ahora Va a haber Los bichos Que más odio del juego Son unos auténticos cabrones Y meten unas hostias Del 15 Y lo peor Es que son unas hostias Que no puedes evitar A no ser que los mates Rápido O sea es muy O sepas usar muy bien Los sedantes Que es lo que estoy buscando Estoy buscando los sedantes Pues estás muy fastidiado Son esos cerebros Que están ahí Que en el momento Que te acercas Te empiezas a subir el frenesí Cuando esa barra se llene Te comes una hostia del 15 Te quedas a una raya de vida Como quien dice Fijaros, fijaros ¡Pum! Fijaros la hostia Que me dio Y no te da tiempo A usar el sedante Ahí lo he Ahí lo he gastado Porque soy imbécil Básicamente Y bueno Estamos llegando ya A la zona Donde está el boss Aquí bueno Hay otro bichito Y justo ahí delante Hay un objeto Entonces es interesante Matarlo y cogerlo Si no recuerdo mal Pero claro Tienes que tener cuidado Porque el bicho empuja Como veis Casi me tira Si, veis Recordaba bien Lo del objeto Si, veis Si, veis Recordaba bien Bueno y por aquí Poco más Tampoco estuve Explorando mucho Porque hay sitios A los que no voy a ir Ala, mirad Me quedé sin objeto Porque por ahí Por la derecha Por ahí Veis esa especie Como de cueva Gruta Que se mete Por ahí Nunca fui No sé lo que hay Y Esta partida No va a ser la excepción No me voy a meter Por ahí dentro Básicamente porque Cuando lo vi La primera vez Dije Uy, peligro Si me meto ahí Me muero Y no lo hice Y desde esa pues Seguí mi propio consejo Por el camino Por el que estoy yendo Es donde abrimos el atajo Si queremos continuar Hacia el boss Es por allí enfrente Que se ve un puente Por el que cruzar Pero eso Yo como voy a activar El atajo Para que vosotros Lo veáis Y sepáis Aquí me tiré Pensando que por aquí Había algún objeto O algo Cosa que no hay Me tiré para nada Y eso Activamos el atajo Que este es raro De cojones No es el típico ascensor Que está en todos Los otros lados Es muy distinto Y bueno Ya veis donde estamos Es donde os dije Que por el camino De la derecha Había un atajo Si os tiráis Está dentro de una cueva Se ve bastante bien Casi todos los atajos En Bloodborne Están a mano derecha Lo cual es curioso No sé si tendrá Algún tipo de referencia Pues estará puesto Así a propósito Será casualidad Ahí estoy mirando Echando allí un vistazo Se ve que allí Hay un objeto al fondo Pero no voy a por él Y allí hay otro Que tampoco voy Y nos vamos ya Por el jefe Y bueno gente Eso ha sido todo Vamos a dejar este episodio aquí En el siguiente nos enfrentamos al jefe Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!